Y esto es el auténtico sabor de la cumbia sabanera aquí en México y el mundo con mansión colombiana. Con su traje a colores salió a pasear adornada de millo, guat y tambor. En América se oye en cualquier lugar, en Europa, en la China, hasta en Japón. En la fiesta y parranda también está, canta con picardía en su folclor. Bailador incansable de aquí y de allá, que le canta la pena y canta el amor. ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Anda! De amarillo, azul y rojo, de Barranquilla llegó. De amarillo, azul y rojo, de Cartagena también. De amarillo, azul y rojo, de Santa Marta el montón. De amarillo, azul y rojo, de Santa Cinto salió. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tambor! ¡Tambor! Divertida y alegre de corazón Que la llaman la cumbia cantando va Su corpiño amarillo bien coquetón Con su pollera azul y la colorada De amarillo azul y rojo De la sabana llegó De amarillo azul y rojo De Monterrey y el Sinú De amarillo azul y rojo De Cincelejo y Tolú De amarillo azul y rojo Caribeña como yo Rica mi cumbia Andanera Pa' que goce Sitia y Gabriela Martínez Ahí nomás ¡Epa!